Los niños que están participando en los talleres de verano de la ludoteca han tenido esta mañana la visita de la Guardia Civil. El grupo de tráfico y el de Seprona han enseñado los vehículos a los más pequeños y han podido ver de cerca lo que es un control de tráfico rutinario. Pero el momento que más furor ha causado en la actividad ha sido sin duda alguna cuando el grupo cinológico acompañado por sus perros han realizado diferentes simulacros como la búsqueda de drogas y explosivos, rescates de personas y control de atracos. Los agentes han llevado a los niños también unos dibujos de sus vehículos para colorear y han podido conocer también cómo funciona la toma de huellas dactilares. Pues la actividad consiste, como verán después, en que todos los niños podrán ver diversas especialidades de la Guardia Civil, desde nosotros que somos seguridad ciudadana hasta los compañeros de tráfico, grupo cinológico que han traído a sus perros para que vean más o menos las actuaciones que realizan. También ha venido el compañero Seprona para explicarles un poquillo y bueno, ahí verán los niños un poquillo de todo. ¿Y qué hacen en cada departamento? Por ejemplo, ¿qué hará la otra? Bueno, pues nosotros le enseñaremos lo que es un control policial más o menos, le repartiremos algunas cosillas para que vayan viendo, para que puedan tomar sus huellas, los compañeros del cinológico les enseñarán cómo trabajan los perros con ellos, les enseñarán diversas actuaciones, los de tráfico un poquillo los vehículos, también su manera de actuar, y el de Seprona también lo mismo, manera de actuar, vehículos, un poquillo así para que vayan viendo un poquillo lo que es, digamos, la Guardia Civil. Lo que suelen preguntar es si hay muchos malos, cómo son las actuaciones, en caso del cinológico le gustan mucho los perrillos también y curiosidades así en general tienen muchas, muchas curiosidades. Eso es, hemos traído unos cuantos dibujos de diversos vehículos de la Guardia Civil relacionados con nuestro cuerpo para que ellos puedan colorear y llevárselos a sus casas. Pues que la Guardia Civil siempre está para ayudarles y que pueden contar con nosotros cuando quieran. Los niños han podido ver de cerca el trabajo que realiza la Guardia Civil en sus diferentes cuerpos, dejando demostrado que su función es proteger y mantener la seguridad de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!